Hola, hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde se encuentren. Aquí ya me voy a hacer el cambio de diseño, voy a quitarme estas uñas, voy a hacerme un totalmente un cambio de diseño, no quería hacerme relleno, así que empiezo retirándome estas uñas. Muchas de ustedes me habían pedido este video, mil disculpas por la voz, ando un poco ronca, disculpen por eso, no pude subirles el video en la mañana, pero ya ahorita estoy un poquito mejor. Aquí comienzo, muchas de ustedes me han pedido la forma en que yo retiro mis uñas, cómo es que yo retiro mi sed, y aquí quiero compartirles en este video también cuál es mi secreto, por decirlo así, para cambiarme seguido el sed, ya que los que me siguen aquí de tiempo o los nuevos se han dado cuenta que yo me cambio muy seguido el sed, a veces me lo cambio a la semana, a veces cada dos semanas, cada diez días me estoy cambiando de uñas. Aquí les voy a compartir la manera y el por qué y cómo es que yo me cambio los sed seguido y no daño mi uña natural, porque es bien importante no limar la uña tan tan seguido, porque entonces vamos a quedar con una uña de papelito tan tan delgadita que duele y lastima. Aquí les muestro y utilizo esta punta carbide que es de grano 3X, es una punta muy agresiva, no es punta de seguridad, tienen que tener mucho mucho control del drill para poder utilizar una punta que no se dé seguridad y con un grano tan grueso, porque si no se pueden lastimar. También tienen que tener en cuenta que cuando ustedes están quitando, como aquí yo que quito el acrílico, al principio que voy a empezar a quitar el acrílico, sí pongo un poco de fuerza, pero cuando ya voy llegando a esa capa de acrílico cristal que siempre pongo, le quito la fuerza y voy despacito porque ya voy llegando a esa capita de acrílico cristal y si ponemos mucha fuerza, vamos a sentir, vamos a sentir como que está quemando esa área, esa área de la uña, sentimos que está quemando, así que hay que tener muchísimo muchísimo cuidado. Yo les puedo recomendar que practiquen antes que nada cuando ustedes compran, cuando compren su drill o su pulidora, practiquen, practiquen para que ustedes sepan qué velocidad usar para la uña natural, qué velocidad utilizar para retirar el acrílico, qué velocidad hay que utilizar para simplemente pulir, así que practiquen mucho y después ustedes ya van a tener el dominio de esa máquina. Aquí como ven ya casi estoy retirando por completo el acrílico, a mí estas puntas me encantan porque se me facilita devastar el acrílico bien rápido y así yo puedo remover ese acrílico y no necesito estar sumergiendo las uñas en acetona o poniéndolas a remojar con algodón. También hay mucha diferencia cuando nos retiramos nosotras el acrílico en nuestras manos a cuando se lo retiramos a una clienta porque ustedes están sintiendo la presión, están sintiendo si se siente calor o no y cuando están con una clienta es muy distinto, así que hay que saber también diferenciar en esas dos ocasiones. Y pues aquí ya casi termino de quitar el acrílico, por eso es importante que pongan una capita de acrílico cristal siempre antes de cada set para que cuando vayan a retirar para cambiar un diseño lleguen a esa capita de acrílico cristal y así no tocan su uña natural. Todo es cuestión de práctica, aquí van a ver también cómo retiro el acrílico en mi mano derecha. Aquí en este punto yo ya me retiré todo el acrílico con esta punta que es una punta de grano 3X y es una punta que no es de seguridad. Con esta punta sí puede cortar porque no es de seguridad, pero ustedes vieron con esta yo remuevo, por eso yo me aplico esa capita de acrílico cristal para cuando yo estoy limando llego hasta esa capita. Aquí en este punto es donde está el secreto, donde está mi secreto para la manera en que yo me realizo los sets seguido y no daño mi uña natural. Porque en este punto yo decido si ponerme algodones para quitarme ese acrílico cristal que me queda ahí y comenzar desde cero, que no es necesario, pero hay quienes les gusta, esto es opcional. O aquí mismo pegar el tip, darle una limada con la lima de grano 100-180. Pegar el tip no pasa nada, recuerden que es plástico y plástico con plástico se adhiere. Yo lo he hecho muchísimas, muchísimas veces y no he tenido problemas ni de desprendimiento, ni de que se me despeguen los tips. Siempre y cuando tu glue sirva muy bien. Así que aquí en este punto tú puedes pegar los tips o ponerte formas esculturales y hacerte las uñas esculturales. Y ya tienes esa capita, ya nada más vas a limar el crecimiento de la uña, pero no vas a tocar la demás uña. Así que todo depende de cómo ustedes quieran trabajar. Esta es mi manera de hacerlo, no quiero decir que sea lo correcto, es la manera en que yo pude averiguar o la manera en que yo me pude, la manera que yo pude inventar para poder cambiarme los sets tan seguido. A mí que me encanta cambiármelo seguido y es una manera en que no daño mi uña natural. Así que aquí todavía tengo esa capita de acrílico cristal y sobre esa voy a trabajar, porque yo creo que me voy a hacer las uñas esculturales esta vez. Ahora vamos a quitar las de esta mano. Trabajar con la mano derecha, bueno, trabajar con la mano izquierda, agarrar el drill con la mano izquierda requiere de práctica, requiere de paciencia. Yo, como les he comentado, tengo un pulso de maraquero, pero siempre tienen que buscar un punto en donde ustedes se puedan apoyar para poder utilizar el drill para trabajar en su mano derecha. Eso es lo que yo hago para poder trabajar en mi mano derecha. Siempre busco un punto en donde me apoye mi mano izquierda y así no me lastime yo la mano derecha cuando estoy limando como aquí. Retirarme el acrílico en esta mano, la mano derecha es más difícil, es más, me llevo más tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden que esta es la mano dominante y esta es la mano torpe en mi caso. Si eres zurdo, pues es diferente, pero en mi caso esta es mi mano dominante y pues estarme quitando el acrílico con la mano izquierda, si tengo que tener mucho cuidado y más con este tipo de puntas porque sin un mal movimiento y me puedo cortar yo misma. Así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. La velocidad la uso al mismo nivel que uso la velocidad para esta mano, pero como esta no tiene tanta presión, pues no estoy presionando, simplemente estoy retirando. Por eso es que también me tardo un poquito más en quitarme el acrílico en esta, en esta mano. Espero que este vídeo sea de toda su ayuda para todas las personas que me preguntaban mucho de cómo me retiraba yo mi set, cómo me retiro yo esos diseños que siempre me hago y cómo me hago un nuevo diseño, por qué no maltrato mi uña. Espero que este vídeo sea de toda la ayuda. Esta es la manera en que yo la hago, esta es la manera en que a mí me ha funcionado, esperando que también sea pues de ayuda para ustedes y es una manera en que nosotros podemos empezar a practicar también. Que podemos practicar en nuestra mano y no lastimar nuestra uña natural. Siempre, siempre apóyense de sus dedos, siempre tengan el apoyo para que ustedes puedan manejar el drill, agárrenlo duro y apóyense. Tienen que apoyarse en algo para poder manejarlo, porque si no tienen un apoyo es muy fácil que la mano se les vaya y se lleguen a cortar. Así que tengan mucho, mucho cuidado en eso. Y la manera en que ustedes van a mejorar en trabajar en la mano derecha es con la práctica. Simplemente con la práctica. Cuando yo volteo mi dedo así, yo me estoy apoyando aquí. Yo me apoyo en esta parte de aquí. Y estoy dándole, pero estoy apoyándome aquí en mi muñeca. Cuando estoy trabajando así, estoy apoyándome en este dedo, pero esta parte de acá se está apoyando en la mesita. Por eso les digo, siempre busquen un apoyo y una manera en que ustedes se acomoden para trabajar con la mano que es como que la mano torpe, la mano que no tenemos tanta habilidad. Así que esos son los consejos que les puedo yo dar. Miren, vamos a retirar las demás y a poner las nuevas. Aquí ya quedaron las dos manitas. Ya me quité el acrílico en las dos manos, como ustedes pudieron ver. Ya nada más es limar, limar el área de crecimiento. Y voy a hacérmelas en esta ocasión con formas esculturales. Así que vamos a hacer las uñas. Me mandaron mensajes de que les recreara ese, ese, me mandaron mensajes de que les recreara un diseño que anda muy, muy, ahorita famoso en Instagram. Y yo les quiero mostrar que estas son las que yo hice el año pasado. Que les dije que el Animal Print iba a estar mucho, mucho en tendencia. Y miren, estas son las que yo realicé. A lo mejor las que ustedes vieron ese video se podrán acordar que les dije que el Animal Print venía mucho en tendencia. Y ahora lo estamos viendo.